¿Me decían su nombre? Fátima ¿me decían su nombre? Fátima, ¿qué nos recomienda usted para empezar acá? Todavía no hemos pedido que queremos almorzar, pero de bebidas nos decía que las bebidas tenemos refrescos naturales de tamarindo jamaica, horchata, limonada naranjada o los jugos de fruta fresa, papaya, sabía esos son súper ricos, de hecho la horchata se la recomiendo bueno, todo lo preparamos acá pero esta tiene un toque especial súper rica, acá toda la preparación nosotros... bueno, en vista de que usted nos está diciendo que la horchata es riquísima vamos a comprobarlo ¿me parece o no? porque no tengo dudas horchata, sí pues traigan la horchata para empezar tres horchatas, en un momento se las sirven mientras ahorita nosotros decimos qué queremos ahora se las preparamos gracias ajá Brenda, venga para recarame amiga, dígame que se le apetece de esto que está por aquí mire, de todo hay barbaridad, entonces la próxima no la vamos a tener a que se bañe aquí porque va a subir, que pasa las libritas de marzo bueno, pero la gente también te quiere ver a ti Brenda ajá, compañero estamos viendo toma un calcito, estamos en una duda va va que opina ¿que van a pedir? mire, vamos a buscarle el comito buscando la promo del día no, es broma, estamos viendo que realmente pedimos estamos viendo que pedimos vamos a ver hasta dónde alcanza el bolsillo si no, nos vamos a quedar lavando los platos Yo me voy y ahí te quedas. No, no. Nosotros no salimos corriendo y que se quede ella. Lo que pasa es que aquí está la vallampa. No, no, aquí no. Por el lado de la escuela. Por allá vamos a salir. Está muy alto. Sí, Brenda. Pero mira, me gustaría que tú le dieras un tour a los suscriptores de la comunidad que nos están viendo mientras nosotros decidimos qué pedimos, ¿te parece? Aquí tú eres la encargada. Vaya. Brenda, sacrificándonos por nosotros. Sí. Vamos, Brenda. Tú puedes, tú puedes. Vale. Les voy a enseñar. Aquí, Brenda. ¿Qué se está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está súper bonito el lugar. Aquí pueden venir a pasarla bien, a almorzar. Hay una linda vista. Y, ¿qué tal? Eso. Aquí están estas siglas para estar común. Esto es súper lindo. Miren. Seguimos con más. Seguimos con más. ¿Qué tal? ¿Con permiso? ¿Qué tal? Sí, pero fíjese que hay un problema. Dígame. ¿Qué tal? Mira, con Alfonso, nosotros estamos con una interrogante. Levanta. La comida aquí se ha desaparecido. Y aquí, mira, solo una parte. Ahí dejaron. No sabemos cuál es la razón del problema. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Y sabes cuál es el otro problema más grande que tenemos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que fíjese de que no andamos. ¿Qué tal? Y nosotros dos nos dejamos ir, pero la compañera que justamente se acaba de levantar, ella no se acaba carlándolo. Así que acá ya sabemos qué tal. Bueno, ¿por qué tengo gusto? ¿Para ir para hacer gusto? Para ir un gusto, mira. Todo lo que le acabo de decir es parte de un abrazo. ¿Cómo están? Bueno, decirles que mi nombre es Santiago García. Estamos con dos Alfonso Santos. ¿Un gusto? Basta que no se te gustó. Se utiliza. Estamos parte de un canal de YouTube. Este canal se llama S Bonacos. El objetivo de estar hoy acá delitando los sitios que nos han brindado. Brindados a su tarde. Decirle que el lugar está bonito. Está bien. Estamos hermosos. Contamos con una vista hermosa. Aparte de la vista hermosa que contamos, hay un personal muy amable que me tiene que me ha atendido muy bien. Realmente me han contado un encargado por esa frutilla de un lado. Yo ya había venido a su equipo, pero a este lugar jamás nos ha gustado mucho. Lo más probable es que la volvamos a visitar. Que regresen pronto, por acá lo van a esperar, que la tendrán es un excelente servicio. Sí, es un fin de tener una amiga nueva con el posto. Y luego también mi nueva amiga me dice, ah, yo voy a tener algo que me ponen a ver. Es más, ¿qué te le ha parecido? ¿Qué te da la información más o qué 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 te da la información más. Para servirles, aquí estamos. ¿Y dónde estamos ubicados ahorita? ¿Cómo se llama este lugar? Eh, aquí estamos en el hotel y el restaurante, el pecado para servirles. Ah, mire Sarai, ¿y usted le da la aprobación para que toda la gente que vaya a ver este video nos visite y vengan hasta abajo? Claro que sí, son bienvenidos, hoy, mañana y siempre aquí para brindarles el mejor servicio que le podemos dar a alguien. Mire Sarai, sí, realmente hemos estado encantada. Es más, nosotros le vamos a ayudar a venir. No, siempre a usted. Le vamos a echar la manita, mire. Muchas gracias, mi amor. Tal vez nos descuenta la puerta. Tal vez le baja. Tal vez le baja un poquito. Tal vez nos quedamos lavando los planos. No, mire, es muy bonito, realmente. Y muy rico todo. Muy rico todo, ¿verdad Brenda? Sí. Decimos a los suscriptores de la comunidad que nos está viendo que se dé la oportunidad de venir acá. Este canal, vende, 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 no hay ningún problema. Es para promover tu hijo del país, en tu sitio. Y que más gente así como nosotros puede venir, incluso gente nacional y de otros países. De otros países, claro que sí. Aquí los esperamos con mucho gusto para que tú. María Sarai, ha sido un gusto, oiga muy amable. Gracias por ver. Y usted, compañera, ¿qué le ha parecido este lugar? A mí, excelente. Y me gustó la comida, estaba súper rica. Sí, realmente estaba riquísimo, riquísimo. Yo realmente he quedado satisfecho con la atención que nos han brindado, Brenda. Yo creo que también don Alfonso. Es más, la compañera anterior de Sarai, Pátima, ¿verdad? Sí. Nos decía que la horchata es 100% hecha acá. El producto es muy bueno. Súper bueno. Pregunto, ¿a ti te gustó? Me encantó. Bueno, ahora que ya nos enfocó a nosotros, también yo creo que los escritores quieren ver algo también, ¿verdad? Sí, vamos a decirle que no se da la guitarra, ¿va? Vamos ahora a enfocarla a ella. ¡No, chévere! Ajá, 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 mire, se está haciendo la de los panes, mire, solo porque ella comió. Ay, sí, me quieres dejar lavando platos aquí, va a querer. No, no, ¿verdad, don Alfonso? Todo es parte del show. Dígale que sí. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Vaya! Ah, pues, ya es hora que yo me vaya. Ellos se van a quedar, ellos se van a quedar aquí lavando los platos por mí. No, yo voy a salir corriendo. No, ya es hora que me vaya. Ay, no, hombre, ¿y por qué vamos a ir hasta el lago, campeón? No, hombre, está muy lejísimo. Yo he visto, Brenda, que la gente dice que como que se enfoca a los peces y sale corriendo. ¿Cómo es, Brenda? Sí. Ay, sí. Explícanos, ¿en qué consiste eso? Yo he visto esa dinámica, mucha gente, que lo hace en las redes sociales. Y la cierre. Va. Vamos a hacerla. Yo le dame la cámara. Ah, va. Va, le vamos a dar la cámara a ella. ¿Cómo es que dice? Va, Brenda. ¿Qué quieres que diga? Va, Brenda. ¿Vas a pagar la cuenta o sales corriendo? No. ¡Salo corriendo! ¿Ahora? Otra vez. Brenda, seguimos trabajando, dándonos otro recorrido en sus fotos. Bueno, vamos para la casa. Sí, vamos. Alfonso, ahí se la ve como que sigue picando. Mira, mira. ¿No es eso? ¿Le gusta el gusto? Bye, bro. Va. Nos vamos corriendo porque no tenemos para pagar la deuda. ¿Qué? Ya. No, va. Ya, bien rápido. Me van a alcanzar así, ¿va? Mira, el beso le gusta, el beso. No, mira. Realmente, yo he quedado satisfecho. Realmente, a mí me ha gustado la atención que nos han brindado acá. A la comunidad de suscriptores que nos está viendo. A la gente que se ha dado la oportunidad de estar viendo. Este es un nuevo canal. Esperamos su apoyo. Realmente, le vamos a brindar más contenido nuevo y diferente. ¿Verdad, Alfonso? Como les decía, vamos a hablar de turismo. Vamos a hablar de historia de gente emprendedora. Y sobre todo, también vamos a hacer cosas como las que les acabamos de brindar. Pequeñas bromas en las cuales nosotros nos vamos a divertir. Y sanas. Y, sobre todo, que se las pasen bien. Así que, yo estoy por despedirme. Pero quiero que cierre con broche de oro. Ya sabes quién va. ¿Sí? Va. Que no se da el mando, va. Bueno, yo decirles que espero que les guste nuestros videos. Que compartan y que se suscriban. Y que Dios te los bendiga muchísimo. Les mando mucho peso. No, no, no. Don Alfonso, yo la noté desanimada. Yo sentí que la comida no le cayó bien. Yo la sentí como apagada. ¿Usted qué dice? No, es que fue un ensayo. Ah, fue un ensayo, va. Entonces, dígale. Ah, va. Le va a poner emoción, que le ponga emoción. Va, dígale, va. Queremos notarla con energía, va. Va, hágale pues, hágale. Que se sienta la presencia de la Brenda. Ok, vamos Brenda. Bueno amigos, espero que... No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dígale. Es que a la una, a la dos, a la tres, a la dos. Bueno amigos, espero que les guste todos los videos. Que vamos a estar haciendo. Y espero muchísimo más contenido. Y que compartan y se suscriban al canal. Y que necesito la venida y le mando muchísimos videos. Vaya veo, ya la notamos con más ganas. Eh, don Alfonsito, ¿se ganó el pan con café, sí o no? Brenda se lo ganó. Sí, eso y más. Ahí está. Eso y. Estamos viendo las pilas, don Alfonsito. Bueno, vamos a seguir acá dándoles un recorrido. Para que vean dónde estamos. Y que puedan darse la oportunidad de venir. Que vean qué lugar está bonito. Que vale la pena, este, si ustedes van a visitar algún lugar. O van para Chalate. Un lugar que no tiene que faltar. Es Suchitoto. Donde hay restaurantes muy bonitos. Gente muy amable. Y un lugar que realmente vale la pena venir. Así que, deseen la oportunidad de venir. Nosotros nos encontramos en el hotel, el tejado y restaurante. Muy bueno. Es más, si hay gente que, este, busca un hotel donde se puede hospedar. Este es un muy buen lugar donde la gente puede venir. Quedarse hospedada acá. Comer. Incluso, hay diferentes guías donde uno puede recibir muy buenos tours. ¿Cierto o falso, don Alfonso? Aquí se les compreó con qué facilidad, con qué tranquilidad estamos disfrutando. ¿Verdad? Sí. Es que, sí. Lo mejor tú es regresar. Exacto. 100% real. Don Alfonso, usted decía que nunca había venido acá, ¿verdad? No. De verdad. Pero usted nos decía hace ratito, ¿verdad? Antes de que empezáramos a grabar, que iba a traer a su esposa acá, porque se lo merece. Bueno, el que va a durar, es un privado. Ay, mire, ¿qué decir? ¿Qué? ¿Va? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Va? Repita, repita otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Vaya, vaya. Ya están escuchando. Hay por ahí suscriptores. O sea, nuestra compañera se quiere comprometer ella solita. Porque el futuro esposo, no sabemos quién es. ¿Quién es? Uy, yo aquí me comprometo. Bueno, yo también me comprometo a traer a mi futuro esposa en algún momento. ¿A traerme yo mismo? No, yo también me comprometo a traerme yo mismo. A traerme conmigo mismo. Me digo a mí mismo. Me digo a mí mismo, Henry García, vas a volver a venir al tejado a comer. No, y es cierto, vamos a volver a venir porque el 18 hay actividades aquí. Sí, compañero. Sí. Sí, hay que estar más tempranito porque ahora... Ah, sí, venirnos a echar un tour súper tempranito, ¿verdad? A ver, venda. Dejé el vicio, mamá. Dejé el vicio. ¿Qué es eso? No, hombre. Carita. Don Alfonso, nos da el like, ¿verdad? Sí, por el like. Sí, no, miren. Realmente, compañeros, ha sido un gusto realmente estar trabajando con ustedes. Yo me la he pasado bien. Para mí, esto no es trabajo. ¿Y por qué? No, después de la consulta, ya que la diversión es trabajo, también, ¿verdad? Sí, porque uno tiene que amar lo que hace. Eso. Se tiene que divertir en lo que hace. Compañera, por favor, repita lo que acaba de decir. Tiene que amar lo que hace. Vaya, hay que amar nuestro trabajo. Bien, dicen por ahí, ¿verdad? Que si uno ama lo que hace, no tiene por qué quejarse, ¿verdad? No, no, porque tomarlo como un trabajo. Como un trabajo, sino que... Exacto. Una negociación. Bueno. Se hace más con amor. Exacto. Todo se hace con más entrega, con más pasión. Así que yo ya lo voy dejando en este video. Suscríbanse a nuestro canal. Se llama S. Es Guanaco. Así que nos vemos. Hasta pronto.